Era de noche cuando Jacob se levantó, tomó a sus mujeres y a todos sus hijos Y cruzó el vado de Yabok, los tomó y les hizo pasar el río E hizo pasar también todos sus bienes y Jacob quedó solo Y de pronto alguien luchó con él Y de pronto alguien luchó con él Luchó, luchó con él hasta el alba Viendo aquel que a Jacob se le resistía Le golpeó con fuerza en la cadera Y el fémur de Jacob se dislocó En la lucha con aquel Suéltame, que ya viene la aurora Suéltame, que ya viene la aurora Suéltame, que ya viene la aurora No, no te soltaré Si no me bendices No, no te soltaré Si no me bendices Y Dios me preguntó ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jacob respondió él Jacob respondió él Jacob respondió él No te llamarás más Jacob Israel, Israel, Israel será tu nombre, Israel has conocido tu debilidad. Israel, Israel, te apoyarás en Dios, Israel, fuerte con Dios, Israel, tú vencerás. Israel, Israel, has conocido tu debilidad, Israel, te apoyarás en Dios. Israel, Israel, te apoyarás en Dios.